Son las ocho de la mañana Vamos a empezar con el día No Muchas gracias, me voy a ir muy bien Bueno, he intentado hacer la visa Pero me falta Una foto de pasaporte Por lo visto me mandaron la información al mail Yo no sé qué me pasa últimamente con los mails Pero los leo, no me acuerdo Se marcan como leídos, si ya me han leído No sé, un lío, total Me falta una foto de pasaporte 100 pavos que tengo que pagar Y Una carta de no sé qué mierdas Lo que voy a hacer ahora Es buscar una cafetería Que necesito cafeína en mi body Y para casa grabar a tope Y pues estoy desayunando Viendo a FanFolloy Como está en Bilbao Pero ya no está ahí Según su Snapchat, ya ha vuelto a su casa Estuve en Madrid Me habló por DM Y vamos a quedar Y yo me estaba haciendo el tatuaje Bien Tengo un montón de suerte A la próxima Bueno, sigo viendo Y por cierto Os tengo que enseñar Mi tatuaje leproso, ¿vale? Está en modo Soltando costra Ya veis Que ya se ve el tatu en sí Sin la costra Pero es que está en modo leprada Es un poquito feo Un poquito desagradable el tema Pero bueno Está Se está curando Yo creo que esto en un par de días O tres Como mucho Y ya está Y vale No he hablado de una cosa No he hablado de una cosa Que es Es esto Que pone aquí Esta No Joder 600.000, ¿vale? O sea ¿Qué? Llegamos ayer Cuando ya estaba en la cama Tirada Y lo celebré por Twitter Un poquito No voy a poner sentimentalimonia Nimonias Ya Voy a ir a Argentina Y se me está pegando Bueno, ya sabéis lo que pienso Ya sabéis lo que opino Nunca estaba recordarlo Así que También acabo de ver un comentario En el melomore de ayer Que lo acabo de poner en Twitter Que pone Eres la alegría de todos mis días Y joder Por estas cosas hago lo que hago Y por estas cosas me hace tanta ilusión Mantener este canal de Lailies Intentar que el contenido Sea interesante De un modo u otro Que sea mínimamente entretenido Para que este ratito Que estéis viendo este vídeo Sea guay Y ameno Y os provoque al menos Una sonrisilla Ay, no sé No sé Voy a terminar este café Que está demandando Fuertemente ser terminado Os quiero Malto 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 Estamos Ahí Si te pidas el mentol Te Te refresca la cabeza Es muy fe ¿Cómo te refresca? ¿Si usas agua? En vez de Notas La cabeza Total que Esto es lo que hay de compras En plan Amas de caza Amas de caza Iba a decir Amas de caza Bien ¿Ves? Esto es algo en lo que siempre me fijo Y yo huevos de estos camperos Que sé que las gallinas Pues no están ahí Sufriendo Bueno Llevo todo el día Posponiendo y procrastinando Y haciendo cosas En lugar de ponerme a grabar Para Yellow Melo Para el canal principal Para el vídeo que tendría que subir Hoy Ayer Para ti Pero No No acabo de encontrar el momento No tengo No me apetece No No me apetece Así que quizás Voy a darle una vuelta de tuerca al vídeo Porque es eso Es que no me acaba de gustar lo que tengo Vale Yo creo que es eso Y no No voy con la ilusión Con la que voy a grabar cada día Cada semana Así que Lo he pospuesto a mañana Es decir Hoy para ti Hoy a las 8 Hay vídeo en Yellow Melo Tendría que haber ido ayer Pero Sale hoy Y estoy pensando Hace mucho tiempo Que no fallo en Yellow Melo Y que además no Esto de subir al día siguiente Total Que Hoy no grabo Ya grabaré mañana Voy a retocar lo que tengo Y Y a grabar con ilusión Que al final eso se transmite Y paso estamos Coño We are together in this world Kokoshi, Kokoshi Estás conmigo, ¿no? Check Y a huir como valientes Venga Un día Yo también Chupi Chupi Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí detrás Vamos Por ahí, por ahí Por ahí Por aquí Tío, tío, tío Tío, tío, tío Que hay uno ahí Hay uno ahí Hay uno ahí Chupi, hay uno ahí No podemos perder No podemos perder Mira fuerte Mira más fuerte Ay, que me he caído Qué poco me fío de los pollos Qué poco me fío de los pollos Qué poco me fío de los pollos Y yo me dio retweet Y yo me dio retweet Ah, uy, vamos Vale, Melo, para que lo veas Venga, bien Ay, cosica Ay, se la está comiendo Pobre niño Por Dios bendito Pobrecito Si no, parece que cuando escupe No, pero el sabor se queda ahí Cosica Bien, hemos conseguido Que os digo Se cago en la grajea Con sabor a vómito Mi mayor logro de hoy Se ve muy expuesto Bueno, total Que Hemos Hemos grabado un gameplay Para el canal de gameplays De Chupi Me cago en la puta Que está pasando Con la cámara Y Vamos a hacer un streaming ahora Porque Ya que No hay vídeo Pues Vamos a hacer un streaming Y además va a ser guay Porque Bueno, ya lo hemos hecho para ti Pero Va a ser guay Porque vamos a A jugar a las películas Entonces vamos a poner En un bol Títulos de películas Y las que nos toquen Pues las dibujamos Y el otro Y vosotros La tenéis que adivinar Mola Y vale Ya está solucionado Lo de la exposición Bueno, estamos aquí en directo Últimamente estamos haciendo muchos directos Vamos a Estamos haciendo muchos directos Porque estamos emocionados Con esta nueva página de directos Pero esto va a estar más controlado Vamos a De hecho De hecho Seguramente Digamos Qué días Retransmitir O qué horas Y ya Fijarnos En plan Que haya un día Un día Para retransmitir Un día En mi cuenta Una de Yuna Otro día Otro día En la tuya Y así No sé dónde mirar Si a la pantalla La cámara La cámara La pantalla O sea Estoy muy perdido Ahora mismo Os podéis hacer fans De Chupi Y de mi Ahora estoy hablando Al blog Aquí abajo En la descripción Dejo las páginas Tanto de Chupi Y de Yunao Y allí haremos directos Bastante a menudo De hecho Ahora estamos haciendo uno Eso que habéis visto Era yo Yendo a casa de Juanma Y volviendo No he grabado Nada Ahí Se ha oído Chupi No he grabado nada Y hemos estado Súper tranquilos Tiraos Hablando de todo Y nada Y no sé Ni siquiera he pensado En sacar la cámara Hemos estado ahí Tranquilamente Novedades de la rodilla Me la noto cargadita Si veo que Si ve que no le hago Mucho caso Me dice Pero bueno Ayer y hoy Me los he tomado Muy de tranquis A pesar de Haber salido Y tal Bueno esta mañana Quizás Pero ahora He estado Sentada Todo el rato ¿Sabes? O sea que Pero bueno Necesita mimos Necesita más mimos De los que les doy De los que les doy Es una rodilla sola Si fueran tres Me preocuparía Total Y como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Podéis dejar vuestros comentarios Aquí abajo Y podéis dejar un like Porque es súper bienvenido Tengo unas ganas De pillar la cama Que es que Le voy a pedir matrimonio Yo creo Voy a pillar la cama Y me voy a casar con ella Sin problemas ¿Sabes? Viva el matrimonio Homosexual Total Y ahora es más mañana Os quiero Chau 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 Gracias por ver el video.